de la red de noticias salvavisión estamos de vuelta con información a nivel internacional y hacemos un enlace precisamente en este momento con el periodista de la red de noticias salvavisión Ernesto Cornejo un placer saludarte esta tarde Ernesto se conoce que las autoridades estadounidenses estarían tomando nuevas medidas para solicitar asilo que es lo que indican las autoridades respecto a este tema así es un gusto poderte saludar y a la audiencia hasta la ciudad de Guatemala en efecto y es que hace algunos días se ha dejado entrever por parte del gobierno de los Estados Unidos que ya sabemos que el 11 de mayo se pone fin al título 42 pero es por eso que ya están trabajando desde semanas antes para poder también frenar la masiva llegada de posibles migrantes a las diferentes fronteras entre ellos se tiene algunos cambios para la solicitud de asilo tal como se ha expuesto recientemente logramos conversar con un abogado experto en el área migratoria para conocer a detalles de qué pues lo que puede llegar a suceder en los próximos días en torno a este y a otros temas más el gobierno de los Estados Unidos ha dejado entrever que planea una nueva política migratoria de cara a ser implementada a partir del 11 de mayo una vez se ponga fin al cuestionado título 42 de ser implementada restringiría la solicitud de asilo de las familias migrantes que se encuentran en la frontera con México los inmigrantes van a tener que pedir asilo en un tercer país esto claramente es una violación humanitaria la ley federal de Estados Unidos es muy clara dice que cuando una persona pide ayuda por persecución en su país de origen el país de Estados Unidos tiene la obligación de refugiar a estas personas que piden refugio entonces ahora lo que está haciendo Biden para limitar la migración ahora está diciendo que no puedes pedir asilo acá tienes que ir a otro tercer país y si ellos no te dan asilo entonces ahora posiblemente puedes aplicar número uno las personas que piden asilo la gran mayoría me atrevo a decir por lo menos los casos que yo veo tienen evidencias sustanciales fuertes fundamentales que si tienen miedo de persecución de algún grupo o del gobierno en sí entonces esto pone en peligro las vidas de las personas al hablar de asilo también es poner al descubierto la falta de interés que tienen en este tema ya que los tribunales de inmigración enfrentan un retraso de más de dos millones de peticiones con un tiempo de espera de cuatro años de promedio a esto se suma que solo el uno por ciento de los solicitantes logra obtener una respuesta favorable a pesar de los cuatro o cinco años yo tengo un caso contra con un juez en Los Ángeles California no voy a decir el nombre del juez de mil ochenta y siete casos que él hizo el asilo político apenas aprobó cincuenta y un casos de asilo político les repito de mil ochenta y siete casos solamente aprobó cincuenta y uno señores y señoras esto es menos del un por ciento el asilo político es un proceso cuatro o cinco años llegan al final gastan mucho dinero y después la respuesta es no y también viene la orden de deportación porque perdió su asilo entonces si van a tramitar asilo y no tienen evidencias piénselo bien los cambios propuestos también han generado aparente malestar dentro del mismo gobierno incluso algunos congresistas demócratas han rechazado enérgicamente lo que se ha expuesto pues afirman que es una de las medidas de control fronterizo más restrictivas a la fecha bajo cualquier gobierno informó Ernesto Cornejo para la red de noticias salvavisión desde Los Ángeles California Ana Lucía y amigos televidentes es una situación bastante preocupante y es que recientemente también comentarles en cuanto al fenómeno de la migración es que de acuerdo a las estadísticas por parte de Panamá en la selva del Darienta solo en los primeros dos meses de este año han cruzado más de 43 mil migrantes en su mayoría vienen acompañados de familias enteras tratando de buscar el tan anhelado sueño americano pero esta situación y estas nuevas normativas podrían frenar tanto en este punto como en otros el recorrido de estas personas migrantes y así pues tener ya una legalización y regularización sobre todo para poder caer a las familias que puedan tener acá una mejor vida sabemos que en reiteradas ocasiones el gobierno ha dicho buscamos una migración ordenada segura y regular vamos a ver